El ingeniero fue claro. Tamara Falcó e Íñigo Nieva fueron los protagonistas de una temporada especial. A pocos meses de que celebren su boda, el empresario ha decidido aclarar todos los rumores con respecto al embarazo. La marquesa de Griñón y el ingeniero, en el último tiempo, han pasado por varios cambios en su vida. En septiembre del año pasado anunciaban su boda en todas las redes, pero rápidamente cancelaron los planes por unos vídeos de él con otra mujer. El amor entre ellos nunca se quebró por completo, por esta razón, en el mes de diciembre, Tamara Falcó aceptó tener una reunión con Íñigo Nieva, donde el diseñador de coches se mostró arrepentido y la socialité decidió darle otra oportunidad. Lejos de comenzar todo de cero, Íñigo Nieva y la hija de Isabel Preissler decidieron continuar con su romance justo donde lo habían dejado. Esto significó que les dieran continuidad a sus planes de matrimonio. El tema del momento entre Tamara Falcó e Íñigo Nieva es su boda. Ambos han planeado este evento a gran escala y promete ser la celebración más importante del año por la cantidad de famosos que asistirán. Igualmente, en las últimas horas empezó a circular un rumor muy específico. Luego de que Tamara Falcó expresara en el hormiguero que se sometió a un proceso para poder ser madre, se pensó que estaba embarazada. Ante esto, un grupo de periodistas pudo interceptar a Íñigo Nieva en la entrada a su vivienda. Allí, le consultaron sobre el supuesto embarazo de la influencer y él lo negó rotundamente. En este contexto, Íñigo Nieva afirmó, no es cierto, habéis dicho que está embarazada cuatro veces. En algún momento llegará. En ese momento, uno de los periodistas le preguntó cuándo intentarán tener un hijo y él aseguró, después de la boda, los deseos de Tamara Falcó de ser madre. Ser madre es algo que Tamara Falcó ha querido siempre. La colaboradora ha expresado en varias ocasiones que se ve siendo madre y que le preocupa que por su edad no lo ha podido hacer. Ante esto, seguramente el que no esté muy seguro de tener hijos sea Íñigo o Nieva. El empresario tiene una vida muy movida, que en el caso de que llegue un bebé a este mundo, tendría que cambiar por completo.